¿Qué tal amigos? Un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio. Gracias por acompañarnos. Como siempre, saludos para todos los públicos de este programa. Saludos a nuestra gente de las redes en cualquier parte del mundo y a nuestro público de obra hispana que está en Estados Unidos, en Canadá y en las islas del Caribe y nos sintoniza a través de Televisión Dominicana. A la gente de acá, del Solar, un placer. Muchas gracias por la sintonía. Vamos a comenzar de inmediato con lo que tenemos para hoy. Bueno, hay gente que se dedica y líderes en el mundo que se dedican a joderles la vida a los demás. La gente que hace la guerra, que siempre le busca una justificación, normalmente no hace la guerra por amor, por amor a nadie, porque esa no es manera de amar a la gente. hace la guerra por negocios. Hace la guerra por conveniencia. Y entonces, obviamente, los intereses de ellos no son los únicos envueltos en las guerras, sino que todo el mundo que no tiene nada que ver con la fuñiga guerra, tiene que pagar eso. Y esa vocación de imperio que tienen algunos países, esos arrastran las economías pobres en el mundo. Miren lo que está pasando con el precio del petróleo. El barril de petróleo, de referencia para el mercado de los Estados Unidos, para el mercado de nosotros, al cierre de esta edición, estaba a 125 dólares, con 69 centavos, según dice Bloomberg News. Es decir, casi a 126 dólares el barril, que sirve de referencia para el precio dominicano. Dice Bloomberg News que los precios del petróleo se dispararon en el día de ayer, en la tarde, tras la prohibición de Estados Unidos de importar petróleo ruso. Una decisión que también hizo subir los precios del níquel hasta un máximo histórico y agitó las bolsas. Ya ustedes saben todo lo que eso implica. El Brent, que es la principal referencia internacional, es decir, el petróleo Brent, la referencia internacional subió en casi 7%, 6,8% ayer. Como les decía, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer la prohibición de importaciones estadounidenses de petróleo provenientes de Rusia. Y el Reino Unido dice que las eliminará gradualmente a finales de año, y esto es por el asunto de la guerra. Los países de la Unión Europea que reciben petróleo de Rusia, dijeron que aproximadamente el 40% de sus importaciones de gas provienen de allí y que una cuarta parte de su petróleo, ellos van a optar por ir reduciendo en dos tercios sus importaciones de gas ruso y también de petróleo. Todavía no han tomado una decisión en firme, pero están diciendo eso. Aunque Estados Unidos no importa grandes cantidades de petróleos de Rusia, pero los analistas creen, los analistas de coyuntura internacional y analistas económicos creen que la medida, la decisión de Estados Unidos de bloquear la compra de petróleo ruso supone el lanzamiento de una guerra económica total contra Rusia y dicen, digo, por parte de los Estados Unidos, y dicen que habrá consecuencias, que los precios del gas y más inflación vendrá sobre el mundo. Entonces uno dice, bueno, cada quien tiene su explicación a la guerra. Estados Unidos dice que Rusia ha invadido arbitrariamente a Ucrania porque Rusia quiere conservar Crimea y otra población que se ha declarado independiente de Ucrania. ¿Qué dicen los rusos? Los rusos dicen que ha sido Estados Unidos quien ha estimulado a Ucrania a que no permita la independencia de Crimea porque Estados Unidos quiere instalar una base militar en Ucrania y que ha estimulado al presidente ucraniano para que él ceda esa posibilidad de instalar una base militar ahí en la zona y que ellos dicen que no pueden permitir eso, dicen los rusos. El asunto es que Ucrania es solo un lugar que se disputan las potencias, solo eso. Entonces, por ejemplo, aquí, para que se pueda entender la cosa, cuando los chinos hicieron relaciones con el gobierno de Danilo Medina y Danilo Medina rompió relaciones con Taiwán para hacer relaciones con China, uno de los proyectos que los chinos querían era el muelle de Manzanillo, el puerto de Manzanillo. Pero obviamente Estados Unidos se opuso y dijo a Estados Unidos, ¿cómo va a tener China un muelle en nuestro patio? Aquí. Si le dan un muelle a China en la República Dominicana que está en el patio de los Estados Unidos, bueno, ¿quién sabe lo que va a venir por ese muelle? La cosa es que el gobierno dominicano tuvo que echar para atrás el asunto ese del muelle para China. Porque, ¿dónde está la República Dominicana? En el patio de los Estados Unidos. Entonces, lo que dice Rusia es que Crimea es parte de los rusos, que el 95% de la gente que vive en Crimea son rusos, y que mal pudieran ellos permitir que Estados Unidos instale una base militar allí, donde están tantos intereses rusos como los gasoductos a través de los cuales Rusia vende gas natural y otros productos a otros países europeos. La gente discute eso en función de su visión, de sus intereses, de su ideología, de todo esto. En mi caso, no estoy discutiendo ni diciendo que uno o el otro tenga razón. De hecho, para mí los imperios nunca tienen razón, porque para mí la razón no tiene que ver con lo que le conviene al poderoso, sino con el derecho que tienen los que no son poderosos a vivir su vida. Y, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que nosotros y todos los países pobres del mundo que hoy día confrontan la debacle de su economía, no tenemos vela en ese entierro. Y no deberíamos, porque, ¿cuál es el beneficio que a nosotros nos toca de que Estados Unidos instale o no una base en Crimea o que no la instale o que Rusia y Ucrania entren en conflicto? ¿Verdad? Bueno, a nosotros no debería tocarnos eso. No. No debería tocarnos, porque nosotros estamos muy lejos de ahí y porque nosotros no participamos en eso, pero no importa participemos o no, eso nos cae. Y las economías de nosotros, que son vulnerables y que son básicamente dependientes de importaciones, porque nuestros gobernantes históricamente lo que han ido ahí es a robar y no se han preocupado por construir una base de infraestructura que pueda suplir las necesidades básicas de este país utilizando los recursos de nosotros, entonces, ahí estamos. Estamos al borde del colapso de todo, porque imagínense ustedes, si ese conflicto dura mucho entre Rusia y Ucrania, ¿qué es lo que nos va a pasar? ¿Por cuánto tiempo podremos estar recibiendo hasta que podamos recibir combustibles a los más altos precios y además corremos el riesgo de que en un momento ni siquiera llegue el combustible? Entonces, qué barbaridad, ¿eh? Y cada quien nos cuenta su cuento a su manera y nosotros tenemos que tragarnos el cuento que nos cuentan y jodernos. Vamos a la pausa y no se muevan que hay mucho más aquí.